Meditación para sacerdotes Aceptar la acción del Espíritu Santo Evangelio del jueves de la sexta semana de Pascua Su tristeza se transformará en alegría Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16, versos del 16 al 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre Y se decían qué significa ese un poco No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo Están confundidos porque les he dicho Dentro de poco ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán Y se entristecerán mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes Pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto Es bueno preguntar por ejemplo Señor que me dice a mí este texto ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús Había desconcierto entre tus discípulos ante tus palabras Anunciándoles veladamente tu muerte y tu resurrección Y les dices que primero se pondrán tristes Pero después su tristeza se convertirá en alegría Es verdad Tu pasión y muerte causó una tristeza tremenda Pero tu resurrección les trajo una alegría que el mundo no puede dar Esa experiencia que tuvieron tus discípulos fue única Nosotros aprendemos ahora la lección Para que cuando venga el dolor, la humillación, la burla, la persecución, la calumnia, la injusticia No demos paso a la tristeza Sino que debemos tener tus mismos sentimientos llenos del amor de tu sagrado corazón Para eso nos dejas al Espíritu Santo Porque solo no podemos Tú quieres que él derrame sus dones y gracias Para permanecer configurados contigo en la alegría, en el amor, en el gozo y en la paz Jesús La piedad cristiana nos ayuda a preparar la fiesta de Pentecostés viviendo Un decenario Esa devoción nos ayuda también a acercarnos más al gran desconocido Hemos de tratarlo mucho porque es el santificado el que nos enseña todas las cosas Le pedimos especialmente durante estos próximos 10 días Que nos conceda sus dones Para que su acción en nuestra alma produzca los frutos que necesitamos Para vencer el miedo Y que si llega la tristeza en la tribulación Se transforme en alegría Señor, ¿cómo podemos obtener más fruto de nuestro trato con el Espíritu Santo? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte Sacerdote mío, tu corazón es mío Lo protejo yo mismo Y lo mantengo unido al mío Y unido al de mi madre En un solo corazón expuesto Quedará como fruto La santidad de mi pueblo Permanece dispuesto Y no tengas miedo de que tu corazón sea endurecido Con las distracciones y las tribulaciones del mundo Tu corazón está expuesto al dolor, a la humillación, a la incomprensión, a la indiferencia Al desamor, a la burla, a la incredulidad, a la persecución, a la calumnia, a la injusticia Y permanece abierto Para derramar el amor y dar testimonio de la verdad Es así como mantengo suave tu corazón para vivir en sintonía conmigo Para que tus deseos sean los míos Para que tus obras sean las mías Para que tus sentimientos sean los mismos que los míos Es así como te hago cada vez más semejante a mí Perfeccionándote en la virtud Para que seas ejemplo De los dones derramados Y las gracias infundidas por el Espíritu Santo Por el que eres parte conmigo Porque vives en mí como yo vivo en mi Padre Yo soy la alegría, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad Y en mí se expresa la fe, la esperanza y la caridad De un corazón traspasado, herido, expuesto Que derrama misericordia Mis manos son fuertes Como las de quien ha trabajado mucho entre clavos, martillo y madera De quien ha remado y ha echado redes al mar De quien ha labrado la tierra y ha sembrado De quien ha guiado rebaño de ovejas que caminan sin pastor De quien ha bendecido, sanado Alimentado, expulsado, demonios, resucitando muertos Partido pan, compartido vino Pero sobre todo De quien lleva una herida de cruz en cada mano En cada pie y en el costado Amigo mío El amor ha sido derramado en tu corazón Y con él los dones del Espíritu Santo Es tiempo de trabajar y de dar fruto Porque las obras se construyen con trabajo Con esfuerzo Y con los dones que te han sido dados Para que desfruto abundante Y ese fruto permanezca Construye sobre los cimientos fuertes Que pisan tus pies Y nunca te detengas Yo te daré los medios Para que construyas mi reino Con el trabajo Con el esfuerzo Con los dones que ya te han sido dados Pero con los frutos y los carismas Que el Espíritu Santo Ha infundido en los santos Recibe los frutos y carismas Del Espíritu Santo En tu corazón Como un tesoro Que mi madre guarda En su inmaculado corazón Para perfeccionar tus virtudes Con la caridad de los santos Yo mantengo tu corazón Unido al mío Y al de mi madre Para que cuando expongas tu corazón Expongas también el mío Y el de mi madre En un solo corazón Suave, herido, dispuesto, virtuoso Santo Que sea ejemplo Para que otros hagan lo mismo Porque así es como se construye El reino de los cielos No tengas miedo Yo he vencido al mundo Y yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo Trabaja y ora De modo que todo trabajo Todo que hacer Toda obligación Toda responsabilidad Toda palabra Sea una predicación constante Que contagie tu fe E invite a la conversión De quien ve y quien escucha Para que seas ejemplo de vida Y testimonio de mi amor Entonces demostrarás Que la acción libre Del Espíritu Santo En tu alma Ha dado frutos Con los que se vencen Los miedos Y toda debilidad De la carne Frutos con los que se construyen Mis obras Y entenderás Los carismas Que convierten Purifican Perfeccionan Y santifican Los corazones Acepta En tu ignorancia Mi sabiduría Acepta En tu incapacidad Mi entendimiento Acepta En tus errores Mi consejo Acepta En tu debilidad Mi fortaleza Acepta En tu falta De discernimiento Mi ciencia Acepta En tu egoísmo Mi piedad Acepta En tu soberbia Mi temor De Dios Acepta En tu incredulidad Mi fe Acepta En tu desaliento Mi esperanza Acepta En tu inclemencia Mi caridad Acepta En tus batallas Mi paz Acepta En tu dolor Mi gozo Acepta En tu impaciencia Mi paciencia Mi paciencia Acepta En tu iniquidad Mi bondad Acepta En tu maldad Mi benignidad Acepta En tu rebeldía Mi mansedumbre Acepta En tu infidelidad Mi fidelidad Acepta En tu orgullo Mi modestia Acepta En tu impureza Mi continencia Acepta Acepta En tu consupiscencia Mi castidad Acepta En tu tristeza Mi alegría Acepta En tus faltas Mi perdón Acepta En tus dudas Mi verdad Acepta En tu desorden Mi unidad Acepta En tus desvíos Mi camino Acepta En tu tribulación Mi consuelo Acepta En tus tinieblas Mi luz Acepta En tu desierto Mi manantial De agua viva Acepta En tus temores Mi seguridad Acepta En tu pequeñez Mi grandeza Acepta En tus actos Mi locura De amor Acepta Para que recibas En todo Mi paz En esa aceptación Acepta La acción Del Espíritu Santo Fuente De gracia Santificador Dador De vida Que procede Del amor Del Padre Y del amor Del Hijo Y que con el Padre Y el Hijo Es un solo Dios Verdadero Que merece Todo el honor Y la gloria Yo voy al Padre Pero volveré Con todo mi poder Majestad Y gloria Acompaña A mi madre Para que permanezcas En la docilidad De un corazón Abandonado A mi voluntad En la confianza Y en la obediencia Sin pedir Sin esperar Sin cuestionar Solo aceptar Y abrazar En mi cruz Todos los dones Frutos Y carismas Que yo te quiero Dar Para servir A mi iglesia Santificando A mi pueblo Cumpliendo Con tu misión Construyendo El reino De los cielos En la tierra Para que cuando yo Vuelva Los encuentre Despiertos Orando Adorando Amando Y esperando Por mi resurrección La vida eterna Permanece A mis pies Haciendo Mis obras En la confianza De que has elegido La mejor parte Que no te será Quitada Yo siempre Cumplo Mis promesas Madre nuestra Causa De nuestra Alegría Tú eres Madre de Dios Y de todos Los hombres Eres Madre de la iglesia Y nos cuidas Y proteges A todos Como cosa Tuya Está llena Del Espíritu Santo Y consigues Que tu divino Esposo Derrame Su gracia Abundante A través De su maternidad Y de tu Compañía Por el poder De tu maternidad Divina Te pedimos Que nos consigan Las gracias En este Descenario Para mantener Nuestras Disposiciones Totales Dejando Actuar Al Santificador En nuestra Alma Como Él Quiera Madre De Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Déjame Entrar En tu Corazón Y Modela Mi Alma Conforme A tu Hijo Jesucristo Hijos Míos Sacerdotes Yo soy La siempre Virgen Santa María De Guadalupe Reúnanse En oración Alrededor De Mí Para que Sean Como Las Estrellas De Mi Manto Y Que Cuando Venga El Santo Paraclito El Consolador El Espíritu De La Verdad Los Encuentre Reunidos Para que Reciban Sus Dones Y Su Luz Para Llevar La Luz De Cristo A Todo El Mundo Dispónganse A Recibir Y De Dejar Actuar El Espíritu Santo En Sus Corazones Para Que Los Encienda Con Su Fuego De Amor Y Transforme Su Tristeza En La Alegría De Servir A La Iglesia Todos Los Trabajos Y Sacrificios Que Hagan Por Mi Hijo Serán Recompensados En Gracias Derramadas Para Sus Rebaños Trabajen Y Esfuercense En Hacer Las Obras De Dios Con Todo Su Corazón Con Toda Su Alma Con Toda Su Mente Con Todas Sus Fuerzas Dispuestos A Que El Espíritu Santo Actúe En Sus Corazones Para Que Él Sea Su Fortaleza Y Les De Con Su Gracia Los Frutos Y Los Carismas De Los Santos Acepten Todos Los Regalos Que Dios Les Quiere Dar Para El Bien Los Pongan Al Servicio De La Iglesia Les Hablaré Hoy También Del Misterio De La Maternidad Espiritual Mi Hijo Dijo Dentro De Poco Ya No Me Verán Y Dentro De Poco Me Verán El Espíritu Santo Ha Mostrado A Mi Hijo Al Mundo A Través De Mi Maternidad Primero Engendrándolo En Mi Vientre Para Que Nac Siendo En El Mundo Fueran Visto Como Uno Más Entre La Gente Como Hombre De Carne Y Hueso Y Viendo Sus Obras Creyeran En Él Y En Él Y En Que Él Es El Hijo De Dios El Mesías El Salvador Pero 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 Cuando Fue Desterrado Por Los Que No Creyeron En Él Me Hijo Madre De Todos Los Hombres Y Subió Al Cielo Para Sentarse A La Derecha De Su Padre Entonces Los Hombres Ya No Podían Ver Y Fue Enviado El Espíritu Santo Para Que Abriendo Los Ojos A La Fe Los Que Quieran Puedan Creer Y Los Que Crean Vean Al Hijo De Dios En Cada Uno De Los Hombres Y De Forma Más Clara Aún En Cada Uno De Ustedes Mis Hijos Sacerdotes Que Están Configurados Con Él Por Tanto Al Engendrar El Espíritu Santo En Mi Corazón Cada Hombre Se Manifiesta En Cada Uno Mi Maternidad Espiritual Al Mundo Entero Y A Través De La Gracia De Los Sacramentos Por El Espíritu Santo Se Revela A Cada Uno El Cristo Que Vive En Cada Uno De Ellos Y La Capacidad De Verlo En Los Demás Es El Espíritu Santo Quien Revela Y Hace Visible Para Los Hombres A Cristo En El Mundo A Través De Mi Maternidad Espiritual Que Los Une En Un Mismo Cuerpo Y En Un Mismo Espíritu Para Para Transformar Su Tristeza En Alegría Los Bendigo Acompáñenme A Disipar Las Tinieblas Para Que Los Hombres Reciban La Luz Y Vean A Jesús Mientras Él Permanece En El Padre Y El Espíritu Santo Los Guía Por El Camino Que Es Cristo Vivo De Vuelta Al Padre Muéstrate Madre María Para Examinar La Conciencia Alégrate Sacerdote Su Tristeza Se Transformará En Alegría Eso Dice Jesús Te Lo Dice A Ti Sacerdote Para Que Su Alegría Se Manifieste En Ti Y A Través De Ti Al Mundo Entero Tu Señor Es La Alegría El Gozo La Plenitud Y La Paz Él Es La Vida Y Por Eso Ha Vencido A La Muerte Toda Tristeza En El Alma Proviene De Una Pérdida De Algo Que Tenías Y Se Ha Hido De Algo Que Era Tuyo Y Te Ha Sido Arrebatado La Tristeza Proviene De La Falta De Esperanza De La Debilitada Fe Y Del Amor No Correspondido La Tristeza Proviene De La Oscuridad Y Del Vacío Alégrate Sacerdote Porque Tu Señor Que Fue Crucificado Estaba Muerto Pero Ha Vuelto A La Vida Ha Resucitado Se Había Ido Pero Ha Regresado Te Había Sido Arrebatado Pero Ha Vuelto A Ti Porque No Ha Sido Derrotado Él Ha Vencido Él Ha Vencido Al Mundo Y Su Presencia Viva Te Lo Ha Demostrado Alégrate Sacerdote Porque La Piedra Que Los Constructores Desecharon Es Ahora La Piedra Angular Alégrate Sacerdote Porque El Templo Que Fue Destruido En Tres Días Ha Sido Reconstruido El Pecado Que Tenía El Mundo Esclavizado Ha Sido Destruido Y El Mundo Ha Sido Liberado Alégrate Sacerdote Porque Aunque El Mundo Ha Despreciado La Luz Y Ha Elegido Las Tinieblas La Luz Ha Brillado Y Las Ha Disipado Alégrate Sacerdote Porque Tu Señor Ha Encontrado Aquello Para Lo Que Ha Sido Enviado Porque El Vino A Buscar No A Justos Sino A Pecadores Alégrate Sacerdote Porque Tu Señor No Es Ninguna Pérdida Es Don El Regalo Es Gracias Misericordia Es Alimento Que Se Da Que Llena Que Sacia Que Desborda Que Inflama Que Renueva Que Ilumina Que Fortalece Que Une Que Perdona Que Santifica Porque Porque A Través De Su Cruz Redentora Justifica Alégrate Sacerdote Porque Tu Señor Todo Lo Transforma Todo Lo Convierte Porque Él Hace Nuevas Todas Las Cosas Alégrate Sacerdote Si No Besa Tu Señor Y Aún Así Crees En Él Dichosos Los Que Creen Sin Haber Visto Alégrate Sacerdote Cuando Lo Besen Cada Uno De Tus Hermanos No Estás Ciego Porque Ahí En Verdad Está Él Y Te Ha Dado Ojos Para Que Veas Son Los Ojos De Él Alégrate Sacerdote Cuando Lo Escuchas Porque No Estás Sordo Escucha Su Palabra Y Lo Escuchas A Él Alégrate Sacerdote Porque Todo Lo Que Estaba Perdido Ha Sido Encontrado Todo Lo Que Estaba Muerto Ha Vuelto A La Vida Tu Señor Lo Ha Resucitado Alégrate Sacerdote Porque Tu Señor Es Cristo Y Vive En Ti Para Colmarte Con El Gozo De Tu Presencia Para Incluirte En La Plenitud De Su Existencia Sumergiéndote En El Mar De Su Misericordia Alégrate Sacerdote Porque Tu Señor Es El Hijo De Dios En Él Ha Puesto Sus Complacencias Enviándole Al Espíritu Santo El Paráclito El Consolador Para Que Cumpliera Cumpliera Su Misión Y Lo Mismo Que Ama El Padre Al Hijo El Hijo Te Ama A Ti Sacerdote Y Lo Mismo Que El Padre Le Ha Dicho Te Lo Ha Dicho A Ti Por Tanto Lo Que Le Le Dado El Padre Tu Señor Te Lo Da A Ti Por Eso Va Al Padre Abre Tu Corazón Sacerdote Y Recibe Al Espíritu Santo Sus Dones Y Sus Gracias Sus Frutos Y Sus Carismas Y Con Docilidad Déjalo Transformar Tu Tristeza En Alegría Tu Vacío En Abundancia Y Tu Miseria En Gracia Participa En El Misterio Redentor De Tu Señor Para Que Comprendas Que Él Vive En Ti Se Manifiesta A Ti A Través De Su Espíritu Para Que Seas Su Voz Sus Manos Y Sus Pies Sus Ojos Y Sus Oídos Su Instrumento Fiel Configurado Con Él Para Que El Mundo Lo Vea Tú Eres Sacerdote Un Elegido Para Ser Más Que Un Siervo Un Amigo Pero Tu Alegría No Proviene De Esto Sino De Que El Espíritu Santo Está Contigo Y Tu Nombre Está Escrito En El Cielo Meditación Del Padre Gustavo Elizondo Cielo Cielo